Y bueno, ahora dirigiéndonos a la tienda, vemos que estarán disponibles algunas nuevas mascotas, pues aquí tenemos a la marcianita llamada Venus, pero hay una que me llamó bastante la atención chicos, es esta, véanla, se llama Don Quack, se ve demasiado lindo chicos, hasta pienso yo que este skin viene para complementar los memes que han salido del patito Juan. Y aquí está chicos, viéndolo más de cerca podemos observar que se ve bastante fachero, parece que tiene pinta de motociclista, se ve súper súper adorable, aparte se notan demasiado bien los detalles de sus plumas como de su ropa. Y también observando en el apartado de las mascotas podemos ver que en los movimientos aún no están disponibles chicos. Y bueno, la habilidad del patito que tenemos se llama Marcha de Pato, que dice cuando está agachado un personaje aumenta la velocidad del movimiento hasta un 40%, y bueno chicos, pues creo yo que esta habilidad viene más de complemento con el nuevo personaje que está en turno. Y aquí les muestro la comparación en cómo se mueve con la habilidad del pato y sin ella, ustedes pueden juzgar si hay algún cambio chicos, esta habilidad puede hacernos útil cuando queramos sorprender a un enemigo en batalla, ya sea agachándonos y llegándole por detrás.